Damos comienzo a este segundo bloque como te habíamos dicho en los títulos Este es un mes muy especial, empezamos a repasar los mejores momentos Copa Davis, semifinales frente a Rusia 2008, esto es lo que pasaba Gracias por ver el video 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 Esperemos que tengamos suerte, que la Argentina pueda pasar por el otro lado viene España y Estados Unidos Que ya están jugando, estaba jugando Nadal hace un ratito cuando salimos del hotel Nosotros ya estamos camino hacia el estadio Es un poquito más temprano por eso hay menos gente Vamos a ver que pasa, vamos a ver la suerte del equipo de Luli Mancini Semifinales, lo seguís viviendo aquí en Tiebreak Vamos a ver que pasa, vamos a ver la suerte del equipo de Luli Mancini Más tenis, más tenis cordobés, más tenis local Empezamos a disfrutar la segunda parte del torneo nacional grado 3 Cancha número 5, ahora de las palmas, estamos junto a Facundo Facu peloteando a punto de largar Sí, estamos acá a punto de largar ya con un chico, vamos a empezar uno de los torneos que ha organizado la federación cordobés de TEN ¿Conocés al rival o no? Sí, se llama Scors, es Scors ¿Y ya jugaste con él anteriormente o no? La primera vez que juego Estamos junto a David, ahora bueno, David a punto de largar Sí ¿De dónde sos? De Río Tercero ¿Vinieron varios chicos de Río Tercero? Sí, hay varios ¿Vos con quién viniste? Yo vine con mi tío, porque mi papá se fue de viaje, así que me trajo a mi tío ¿El tío le encajaron? ¿El sobrino? Sí ¿Le gusta el tenis del tío o no? Sí, sí ¿Juegan también o no? Sí, sí, jugué en diciembre, me llevo a los tornes Estamos junto a Juan Cruz, bueno Juan, terminaste de jugar recién, ¿cómo te fue con darle a la gente? Sí, gané recién, hace 10 minutos, 6-0-6-0, contra Olivera Bien Sí, sí ¿Y ahora sabés contra quién jugás? Sí, jugué contra el Kizawa, el Iñaki ¿Ya jugaste contra él, es la primera vez? Es la primera vez, así que se abre la historia la hora Se abre la historia la hora, ¿y el partido anterior ya tenía antecedente o era el primer partido? No, había ganado otra vez yo, otro, en una cual y de un G2 le había ganado el Chimuchit Juan, ¿a dónde jugás? En el Chategui, ahí en Villasen Y el verano trajo luces sobre el mar Y entendí que hay mil maneras de dar Bueno, Gonzalo, ¿se recién termina de jugar? Sí ¿Cómo le fue? Mal Bueno, pero es un partido, ahora se puede salir dando, podemos salir jugando Y es total de divertirse Lo importante es eso, ¿no es cierto? Divertirse para hacerlo bien Sí ¿A dónde jugás al tenis? En el Atletic Club ¿Con qué profes? Con Matías Rizuto y Alfredo Rizuto Bueno, muchísimas gracias y éxitos, ¿eh? Chao Bueno, Nacho, acá está la persona que nos va a quitar el trabajo Hola, sí Eh Vení Eh, ¿contra quién te te vas a jugar? Contra Madroga Bautista A ver, vení Madroga ¿Cómo ve el partido? Muy bien ¿Vos le vas a ganar? Pero no vale Eh, Santi, ¿cómo saliste, Santi? Eh, gané 6-1-6-0 ¿Contra quién le ganaste? Eh, Rui Luque Te felicito Hola, sí ¿Tu nombre? Ramiro Eh, ¿contra quién jugás, Ramiro? Sí No sé ¿Pasaste Bay? Sí ¿Espera ganar contra quién? No sé Dani Bianchi, dale, dale, Bianchi Hola, Bianchi, ¿todo bien? Bien Eh, ¿contra quién jugás? Eh, pase por Bay, espero ganador de los siete y el otro en el cuadro Bueno, corte Ah, no, 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 ahí está Corte Dale, Dani, dale, va a salir Eh, ¿tu nombre? Fabricital Eh, ¿contra quién te toca? Contra ¿Y pasaste Bay? Sí ¿Y después jugás conmigo? Sí ¿Y cómo lo veo el partido? Eh, fácil ¿Voy a ganar? Sí ¿Viste? No, yo voy a ganar Bueno, ¿viste que fácil? Sí ¿Y vos contra quién jugás? Eh, pase Bay en primera Eh, después me toca contra ganador de Acuña y Bartolomé Y si gano, juego contra este ¿En qué categoría? Sub-12 Amigos Nómbrame dos o tres amigos tú Él, 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 él Todo Esto no da para más No tengo nada que hacer Esto no da para más Esto no da para más Llegamos al final de este segundo bloque Y te vuelvo a decir www.tiebreak2009.blogspot.com Para que puedas ver el programa del día de hoy Corte y enseguida volvemos con toda la información del padel Todo todo en el día de hoy T keto en el final de este monde ¡Gracias a ti! Gracias por ver el video